Este mundo obsesionó a Norteamérica. Y lo que en el fondo era la historia de una madre y un hijo, se convirtió en la fuente de medio siglo de terror. Hay algo en Ginn que apela a la curiosidad morbosa que todos tenemos. Es tan macabro y grotesco, tan bestial, que no podemos mirar para otro lado. ¿Cuánto has conocido, señor Seven? ¿Qué tipo de hombre conociste? Bueno, hombre es un buen hombre, justo como a nadie más. La única diferencia que yo diría en un hombre parece ser un poco. Nadie dudaba de que Plainfield, Wisconsin, era un pueblecito idílico. En el otoño de 1957, tenía 700 habitantes. Un lugar tranquilo en las llanuras azotadas por el viento de Wisconsin. Tenían la mejor ferretería de la zona, una tienda de ultramarinos, uno o dos restaurantes y un bar. No había nada que lo distinguiera especialmente de otros pueblos de Wisconsin. Pero todo cambió en el transcurso de un frío fin de semana, con una misteriosa desaparición y un horrible descubrimiento. El sábado 16 de noviembre, marcó el comienzo de un rito anual. La temporada del ciervo. En Plainfield, los hombres no cazaban por deporte, sino por necesidad. Colgaban sus trofeos en los establos, los desollaban, los abrían en canal y los descuartizaban. Todos los hombres se iban al bosque. La calle principal se quedaba desierta. La ferretería de Bernice Worden estaba especialmente tranquila esa mañana. Aunque debía estar abierta, la propietaria de 58 años había desaparecido. Yo vivía al otro lado de la calle, en frente de la ferretería de Bernice. Aquella tarde, la gente empezó a preguntarse por qué estaba cerrada la tienda y dónde estaba su propietario. Cuando su hijo regresó de cazar, vio el lugar muy desordenado. Había sangre por el suelo. Empezaron a investigar qué le podría haber pasado. Interrogado por la policía, el hijo de Bernice Worden mencionó a un cliente habitual que había estado el día anterior para preguntar el precio de un anticongelante. Ed Gein, un soltero de 51 años que vivía en una granja aislada a las afueras del pueblo. Todo el mundo tenía su papel en ese pueblo. Y todo el mundo lo consideraba, si no el tonto, sí el bicho raro del pueblo. Esa noche, tres horas después de la denuncia de desaparición de Bernice, el sheriff Artesley se dirigió a casa de Ed Gein con su ayudante. Si hubiéramos querido celebrar una fiesta de Halloween, aquel era el lugar apropiado. Era una casa espeluznante a las afueras del pueblo. Era oscura y no había señales de vida. La puerta estaba cerrada, por lo que los agentes decidieron echar un vistazo en la leñera. Entraron con linternas. No se veía nada porque no había electricidad. Uno de los agentes notó que algo le rozaba el hombro. Se dio la vuelta, lo alumbró con la linterna y allí estaba Bernice Warden colgando boca abajo de las vigas del techo. decapitada y abierta en canal como un ciervo. Ed Gein fue detenido esa misma noche. Mientras permanecía en la celda de la prisión del condado de Wauzara, la policía continuó buscando en la leñera. Después, se aventuraron a entrar en la casa. En el interior, descubrieron una horrible escena. El cadáver destripado de Bernice Warden era sólo la última creación macabra de Ed Gein. El 16 de noviembre de 1957, el tranquilo pueblecito agrícola de Plainfield, Wisconsin, se despertaba con los rumores sobre el asesinato de una de sus vecinas. El cuerpo mutilado y decapitado de Bernice Warden había sido encontrado esa noche en la leñera de Ed Gein de 51 años. Con Gein en el calabozo, la policía se preparó para entrar por primera vez en su casa. Era una noche oscura y fría y no había electricidad. Los agentes sólo tenían linternas y faroles para iluminar la escena. La casa de Gein se encontraba en un estado inimaginable de suciedad. Estaba inundada de la basura de toda una década. Era un caos. Había una ausencia total de limpieza. La cocina era un desbarajuste. Había periódicos y trastos viejos por todo el lugar. Pero los agentes descubrieron algo más que simple mugre. A la vista y diseminados por toda la casa había una repugnante selección de restos humanos. Los investigadores se quedaron atónitos al descubrir aquella colección de objetos. Entre las cosas que encontraron había bolos hechos con cráneos humanos. Encontraron lo que parecían baratijas. pero realmente era una sucesión de pezones ensartados en una cuerda. Hallaron lo que parecía un paño de ganchillo que resultó estar hecho con labios de mujer. También encontraron otros restos humanos. Después se aventuraron a lo que parecía el salón. Encontraron la pantalla de una lámpara y sillas tapizadas con piel humana. Encontraron máscaras. Gim había desollado a sus víctimas y había utilizado la piel como papel para la pared. Cada descubrimiento parecía superar al anterior. Hasta que finalmente un agente encontró una bolsa de papel marrón. abrió la bolsa y vio un mechón de pelo humano. Más tarde dijo no saber por qué lo hizo pero metió la mano y sacó lo que había dentro. Descubrió la cara de una mujer y lo que es peor una mujer conocida por todos. La propietaria de un bar llamada Mary Hogan desaparecida tres años antes. El hombre aparentemente responsable de este macabro espectáculo estuvo sentado en su celda durante 30 horas negándose a hablar con los investigadores. Finalmente lo pusieron ante el cadáver de Bernice Worden y entonces confesó. Colaboró con la policía. Solo pidió un trozo de tarta de manzana con queso cheddar por encima. Según el investigador Ed se lo comió y después les contó todo lo que querían saber. Le preguntaron por los restos humanos que encontraron en su casa y por el número de víctimas. Dada la cantidad de restos debía haber matado a mucha gente. Gin solo confesó dos asesinatos los de Bernice Worden y Mary Hogan. El resto de los espeluznantes objetos dijo haberlos hecho con cadáveres robados en cementerios. Plainfield se despertó ese domingo descubriendo con quién había vivido todos esos años. El auténtico Ed Gein. Mi padre no se atrevía a decirnos lo que había pasado. Solo nos dijo que quería que viéramos las noticias con él. Dieron la noticia en televisión y ahí estaba él. Me quedé de piedra. Era Ed. Fue horrible. Estábamos destrozados y horrorizados por lo que había pasado. Era algo terrible. Fue impactante. Nos resultaba muy difícil hablar de ello. No se trataba solo del asesinato de Bernice Worlen. La gente estaba estremecida por todas las cosas horribles que había hecho. Llevaba casi toda su vida viviendo en esa comunidad. Había cuidado a sus niños y comido en sus casas. No podían creer lo que había hecho. La convoción de Plainfield pronto se extendería a toda Norteamérica. Hordas de reporteros llegaron a la ciudad. Fue el comienzo de la transformación de Ed Gein de un psicópata anónimo a un icono cultural. Todo tenía su origen en la historia de su infancia porque en palabras de Norman Bates el mejor amigo de un niño es su madre. En noviembre de 1975 la truculenta historia de Ed Gein era noticia destacada. La fascinación de todo un país por el hombre al que llamaban el carnicero de Plainfield no pasó desapercibido para el escritor Robert Bloch que en aquella época vivía en Wisconsin. Cuando el caso Gein saltó a los periódicos Bloch supo que sería la base perfecta para una historia de terror. El resultado fue la novela de 1959 Psicosis que Alfred Hitchcock llevaría al cine al año siguiente. La trama de Psicosis es la historia de Norman Bates un joven con sentido soltero y trastornado que dirige un motel y asesina jóvenes desprevenidas que le atraen sexualmente. Bloch copió la relación psicológica del caso de Gein para ilustrar la relación entre Norman Bates y su madre. Había un gran paralelismo con la de Ed y la suya. Augusta Gein llevaba 12 años muerta cuando la policía entró en la casa que había compartido con su hijo. Mientras investigaban habitación por habitación buscando pistas que pudieran explicar lo que le llevó a cometer tan horrendos crímenes llegaron a una puerta cerrada con tablas. Después de lo que ya habían visto no sabían que podrían encontrar detrás de aquella puerta. Cuando la echaron abajo encontraron una habitación en perfecto estado de conservación. Resultó ser la de la madre de Ed. La cama estaba hecha. Había una mesilla de noche con una biblia encima. La habitación tenía mucho polvo y humedad. El papel pintado debía haber sido rosa pero había perdido el color. era como un santuario a su madre. Tras su arresto Edgin se sometió a una evaluación psicológica de un mes de duración ordenada por el tribunal. El examen reveló una vida de aislamiento en la granja de Plainfield y el descenso de Ed a la locura. Nacido en 1906 en La Cross Wisconsin Edward Theodore Ginn era hijo de un alcohólico dueño de una tienda de comestibles y de un ama de casa tenaz y temerosa de Dios. Cuando tenía ocho años su madre Augusta decidió que abandonaran la casa familiar. Parece que la razón de que quisiera mudarse fue porque pensaba que La Cross era como Sodoma y Gomorra. Con el dinero ganado con la venta de la tienda la familia Ginn compró una granja de 80 hectáreas en Plainfield. Aislada la familia empezó a cambiar. Ed Ginn tenía una relación muy extraña con su madre. Era una relación de amor-odio. La escuchaba la adoraba y le hacía caso en todo. Era muy religiosa casi fanática muy dominante y terca. Dominaba a su marido y a sus dos hijos Ed y su hermano Henry. Augusta creía en el apocalipsis cuando dice cuando dice que las mujeres eran zorras golfas demonios que querían hacer el mal a la gente. La familia Ginn se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica. Eran cuatro personas bajo el dominio de esa mujer. era el ambiente perfecto para la locura. Ginn fue al colegio hasta los 14 años. Mal estudiante tiempo después se analizaría su coeficiente intelectual. Cuando terminó el colegio en séptimo regresó a casa y empezó a trabajar la tierra. se puede decir que no tuvo contacto con el mundo exterior. En 1940 cuando Ed tenía 34 años su padre murió de un ataque al corazón. Ahora quedaban su hermano mayor Henry su madre y él. Henry era más refinado. Trabajaba duro en la granja y también intentaba agradar a su madre. Pero no era como Ed tenía sus propias ideas sobre cómo llevar su vida. En mayo de 1944 Henry y Ed tuvieron que combatir un incendio en su propiedad. Según Ed el fuego se descontroló y perdió de vista a su hermano. Llamó a la policía y aunque dijo no saber dónde estaba Henry les guió directamente hasta el cadáver de su hermano. He oído rumores sobre ciertos moratones en la cabeza de Henry que nunca fueron explicados pero en aquel momento se tomó como una tragedia familiar ya habían sufrido bastante. Ed y su madre se habían quedado solos pero su unión duraría poco. Meses después de enterrar a su hijo Henry Augusta sufrió una apoplejía que la dejó parcialmente paralizada. cuando la madre cayó enferma él se ocupó de ella en todo momento parecía besar el suelo que ella pisaba. En algún momento de 1945 Augusta Guin sufrió otro ataque murió en el mes de diciembre fue un durísimo golpe para su hijo de 39 años su madre había minado su hombría en el entierro se comportó como un niño que acaba de perder a su mamá llorando de manera histérica había perdido todo lo que conocía del mundo ese era su único vínculo con la cordura en aquel momento hasta 1945 el mundo de Ed Guin estuvo definido por una madre dominante y profundamente religiosa su muerte en diciembre le dejó solo por primera vez en la vida viviendo solo en una aislada granja a las afueras del pueblo Ed ganaba dinero ayudando a los vecinos o trabajando en la trilla Ed formó parte de la cuadrilla de trabajo desde que yo era pequeño nuestra granja estaba a 5 kilómetros de la suya subíamos al coche e íbamos a ver a Eddie llegábamos hasta el corral y él siempre salía a hablar con nosotros allí nunca entramos en su casa no era el tonto del pueblo las amas de casa confiaban en él le pedían que arreglara cosas como una puerta que chirriaba o una bisagra y siempre estaba dispuesto era un buen trabajador daba lo mejor de sí aunque no se le pagara lo suficiente no aflojaba el ritmo y no rompía nada todo el mundo le trataba bien aunque fuera un poco diferente pero Eddie era Eddie a menudo a menudo las mujeres del pueblo llevaban la comida a los trabajadores del campo las mujeres decían sentirse extrañas cuando Ed las miraba lo hacía de una manera que les hacía sentirse incómodas había había algo en sus ojos que me molestaba no era el tipo de persona en la que yo confiaría era raro Gin tenía fama de raro pero inofensivo sin embargo de puertas para adentro luchaba por vivir sin su madre los psiquiatras que le entrevistaron concluyeron que durante los años posteriores a la muerte de su madre sus problemas psicológicos cruzaron la línea de la psicosis la muerte de su madre le afectó mucho no tenía otra persona con la que comunicarse con la que hablar se concentró en sus fantasías íntimas en sus propios intereses se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre su casa estaba vacía era una granja en decadencia no tenía electricidad ni agua corriente estaba completamente aislado su madre le había hecho temer el contacto humano especialmente con las mujeres sin embargo la soledad le llevó a buscar su propia compañía en un determinado momento comenzó a hacer visitas nocturnas a cementerios de la zona Ed era lector habitual de obituarios le fascinaba saber quién había muerto se enteraba de cuándo iba a ser el entierro y cuando se hacía de noche abría el ataúd y cogía el cuerpo aparentemente sustituía a su madre con cadáveres si ella había muerto él necesitaba a alguien que ocupara su lugar Gin llevó sus deseos al extremo aunque se desconoce si mantuvo relaciones sexuales con cadáveres o practicó el canibalismo algunos descubrimientos posteriores desafiaron toda comprensión encontraron lo que la policía llamó un chaleco mamario era el torso de una mujer al que le había acoplado unas correas y unos leotardos hechos con la piel de las piernas de una mujer dicen que a veces pudo pasearse con esa especie de chaleco que había confeccionado con la anatomía femenina pegado a su cuerpo también se dice que cogía los genitales femeninos arrancados a los cadáveres que tenía y se los ponía pretendiendo ser una mujer sin embargo violar cadáveres no satisfacía los morbosos deseos de Gin fue en esta época cuando comenzó a frecuentar la taberna de Hogan un bar regentado por la descarada y mal hablada Mary Hogan era un bar donde los cazadores paraban a tomar una copa después de una dura jornada de caza ella era corpulenta, muy jovial y hacía muchas bromas la llamábamos Bloody Mary Mary Hogan era una mal hablada blasfemaba como un camionero o un marinero cuando Ed Gein vio a Mary Hogan vio una imagen grotesca de su madre la tarde del 8 de diciembre de 1954 un granjero local se detuvo en la taberna de Hogan para comprarle un helado a su hija entró en el bar e inmediatamente notó que había pasado algo había sangre y dinero en el suelo salió de allí y pidió ayuda Mary Hogan no aparecía por ninguna parte cuando se supo que Mary había desaparecido se llegó a decir que había sido asesinada había desaparecido y nadie sabía dónde podía estar la policía investigó las pocas pistas que tenía nadie le preguntó a Ed Gein nunca fue considerado sospechoso era demasiado disparatado pensar que un hombre soltero trabajador y sencillo pudiera ser un asesino recuerdo que una vez alguien le comentó la desaparición de Mary él contestó que estaba en casa en la granja pero nadie le hizo caso todos conocíamos a Eddie y no le creímos las pistas se iban agotando y empezaba a parecer que la desaparición de Mary Hogan quedaría sin resolver hasta la noche del 16 de noviembre de 1957 cuando la policía encontró su cabeza en una bolsa de papel en la cocina de Ed Gein quizá quiso incorporarla a su casa era su modo de llevar a su novia a su hogar pero lo hizo con un cadáver a finales de 1957 los vecinos de Plainfield todavía no se habían recuperado de la pesadilla que había conmocionado al pueblo Ed Gein había sido acusado del asesinato de la propietaria de la ferretería Bernice Worden pero el descubrimiento de otros horribles crímenes llevó la infamia a Plainfield junto a una horda de reporteros de todo el mundo en noviembre de 1957 fue el suceso más famoso atrajo a prensa de todo el mundo occidental el incidente era noticia y fue portada de muchos periódicos los vecinos creían que todo aquello terminara que se fueran los periodistas molestaron mucho a todo el pueblo no queríamos llamar la atención de los medios un periodista inglés me paró por la calle pero le dije que no tenía nada que decir y seguí caminando fuera de Plainfield calaba otro tipo de respuesta lo que se dio en llamar el humor Gein los chistes que se contaban servían para ahuyentar el miedo que sentíamos todos uno era ¿cuál es la comida favorita de? manitas de mujer ¿qué regalo le hace Ed Gein a su novia el día de San Valentín? culos de granja hubo gente a la que echaron de restaurantes de Plainfield por pedir hamburguesas Gein hubo tal variedad de chistes de humor negro sobre el tema que era imposible acordarse de todos el 6 de enero de 1958 se celebró la vista para determinar si Gein podía ser sometido a juicio por el asesinato de Bernice Worden los médicos que lo evaluaron diagnosticaron esquizofrenia dijeron que era propenso a sufrir alucinaciones y que quería ser un instrumento de Dios con poder para resucitar a los muertos hablaba de crímenes horrendos y extraordinarios inconcebibles para una persona normal pero lo hacía como si hablara de ir a la tienda por la compra de la semana los médicos concluyeron que todo tenía que ver con su madre esa era la dualidad de Gein parte era un deseo de recuperar la presencia física de su madre en casa obviamente otra parte tenía que ver con profanar el cadáver el periodista Dick Leonard estuvo sentado junto a Gein mientras el tribunal médico llegaba a una conclusión en ese momento dice pudo ver al hombre enfermo y asustado detrás del monstruo le miré le miré y él me miró noté que estaba nervioso tenía miedo me preguntó varias veces qué le iban a hacer tenía mi mano apoyada en el banco se acercó y me la cogió como si yo fuera su madre o alguien parecido esa tarde el juez decretó su incapacitación y la imposibilidad de someterle a juicio fue enviado a la institución mental del estado un psiquiátrico de Wisconsin para los vecinos de Plainfield la vida después de Ed Gein nunca volvería a ser la misma antes de ocurrir aquello nunca cerrábamos las puertas pero empezamos a hacerlo los 50 fueron una era de inocencia que se acabó con aquello pero aún les faltaba por asistir a un último acontecimiento el 30 de marzo de 1958 domingo de Ramos era el día de la subasta de la granja y efectos personales de Gein pero a primera hora de la mañana del día 20 los habitantes se despertaron con un extraño fulgor naranja que brillaba a varios kilómetros del pueblo Gein se enteró del incendio a última hora de la mañana fui a la habitación de Ed y le dije que su casa había quedado reducida a escombros hizo un gesto y dijo mejor así esas fueron sus palabras exactas al final y tras una breve investigación la causa del incendio siguió siendo un misterio pero los vecinos de Plainfield se alegraron de que la granja desapareciera nos alegramos de que ardiera la prensa la prensa la prensa ya no nos molestaría más y dejaríamos de tener turistas por el pueblo para ver la casa del terror de Ed Gein la subasta de la propiedad de Ed Gein se celebró el 30 de marzo como estaba previsto los espeluznantes objetos de Gein no se pusieron a la venta los restos humanos fueron enviados al laboratorio criminalista del estado pero eso no impidió que cientos de buscadores de curiosidades se acercaran a la granja una de las cosas que se subastaron fue el coche de Ed un decidido empresario lo adquirió para hacer visitas guiadas el coche de Ed Gein solía exhibirse en ferias del condado como la vaca de dos cabezas o la mujer barbuda era una exposición en toda regla con su caseta propia en el hospital psiquiátrico el personal veía a Ed Gein como un paciente modelo Ed era un individuo tranquilo durante el día se sentaba en una esquina de la habitación había un salón con sillas y leía el periódico allí no hablaba mucho con otros pacientes alguna vez jugamos juntos a las cartas sin embargo había veces en las que se comportaba de forma extraña cuando había luna llena se ponía a hablar de mujeres de lo que le gustaría hacerles divagando de forma incoherente cuando pasaba la luna llena volvía a ser normal pero siempre tenía un destello en los ojos que indicaba que no estaba bien en 1968 los médicos informaron al tribunal de que Gein ya podía enfrentarse a un juicio por el asesinato de Bernice Worden cuando entramos en la sala había un silencio sepulcral se podía escuchar caer un alfiler Ed entró se detuvo e inclinó la cabeza ante los presentes tras un juicio de nueve días el juez lo declaró culpable Ed Gein de 62 años regresó al psiquiátrico para el resto de sus días con el tiempo la macabra fama de Ed Gein se desvaneció pero su tortuosa historia nunca perdería la capacidad de impresionar o el poder de despertar nuestros temores más profundos a principios de 1970 un anciano Ed Gein pasaba sus últimos días en un psiquiátrico de Wisconsin pasaba mucho tiempo en su habitación tumbado en la cama no sé en qué pensaba no podía leerle la mente pero siempre creímos que pensaba en lo que había hecho Gein y sus macabros crímenes hace tiempo que desaparecieron de la conciencia pública pero la historia del carnicero de Plainfield arraigó en lo más profundo de la psique norteamericana parecía como si fuese una figura de ficción una especie de semidios me llamo Gunnar Hansen en 1973 maté a cuatro personas fui Leatherface en la matanza de Texas cuando se estrenó la matanza de Texas se proyectó principalmente en autocines decir que fue una sensación sería infravalorarla los adolescentes iban allí en sus coches para pasar un buen rato pero se encontraban con 90 minutos de terror en estado puro dirigida por Toby Hooper en la película aparecía un personaje llamado Leatherface que llevaba una máscara hecha de piel humana Toby me dijo durante el rodaje que la película estaba basada sin excesivo rigor en Ed Gein había servido de inspiración para la familia los muebles hechos a partir de huesos las lámparas de piel humana la posibilidad de que fueran caníbales y la máscara de Leatherface se habían tomado de Ed Gein Leatherface es Ed Gein tal y como lo imaginaría un niño como esos crímenes fueron reales teníamos que convertir a Leatherface en un monstruo descomunal con una máscara de piel humana y con una sierra eléctrica en vez de un chico normal que comete crímenes horribles 17 años después una visión diferente del caso ayudaría a hacer la película el silencio de los corderos un éxito de crítica y público en el silencio de los corderos el personaje de Buffalo Bill intenta hacerse un traje con piel de mujeres está directamente basado en la historia de Ed Gein el asesino el profanador de tumbas todo lo que se quiera meter en una buena historia de terror estaba allí él era la fuente la imaginación lo podía llevar a cualquier parte lo irónico de esto es que a pesar de la locura de Norman Bates de lo aterrador de Leatherface con su sierra y de lo patológicamente enfermo que estaba Buffalo Bill Gein era peor reunía todos esos personajes en dos mil uno se estrenó una película independiente de bajo presupuesto sobre la vida de Ed Gein pensé que Ed Gein sería un buen tema para una película por su modo de pensar vivía solo y sus fantasías su soledad y su enfermedad mental le convirtieron en un asesino el 26 de julio de 1984 Ed Gein moría de un fallo respiratorio tenía 77 años su muerte no provocó reacciones en el pueblo no se habló del tema aparte de decir que había muerto Ed Gein fue enterrado en el lugar más apropiado para él junto a su madre en el cementerio de Plainfield desde su muerte en 1945 su gran sueño había sido regresar con ella y finalmente lo consiguió Poco después de su muerte la lápida de Ed Gein fue robada de su tumba finalmente fue recuperada y se conserva en el departamento del sheriff del condado de Wowshara sin embargo hasta ahora los encargados del cementerio de Plainfield siguen encontrando flores y cartas que son dejadas en la tumba no hay forma de descifrar lo que Ed pensaba o por qué hacía lo que hacía no es propio de humanos hacer las cosas que hizo es una aberración Ed Gein era un enfermo mental pero creo que eso no nos importa hizo cosas horribles no importa cuáles fueran sus problemas no sentimos ninguna simpatía por ese hombre Gein es un ejemplo de monstruo escondido sus vecinos no lo conocían les daba una imagen de normalidad tuvo puesta una máscara de cordura hasta que fue descubierto obviamente nunca podremos saber qué convirtió a Ed Gein en lo que era es tan difícil como preguntarse qué hizo a Mozart ser un genio no se puede saber ¿Qué es lo que era? Biography Channel ha reunido a grandes y diferentes talentos del mundo de la música y la interpretación En un formato muy íntimo Abril Ladín, Anthony Hopkins, James Bond, Michael Douglas o Duran Duran, entre otros muchos Se enfrentarán a una entrevista personal y exclusiva para ti Sesión privada, hoy en Biography Channel Existe un lugar donde una mirada cuenta una historia Donde un simple gesto